Santificarnos en pareja. Santificarnos en pareja. Santificarnos porque no. Expresar simplemente el proyecto de su amor. Santificarnos en pareja. 15 minutos de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial. Con Tony Gassel. Santificarnos en pareja. Aquí en Radio María. ¿Qué tal queridos amigos de Radio María? Les doy la más cordial bienvenida a este su programa de santidad matrimonial. Nuevamente el Señor nos convoca para estar en su presencia. Preguntándonos sobre nuestro sacramento matrimonial. Sobre nuestro camino para la santidad matrimonial. En la semana más linda del año. La semana de Navidad. La semana última de este año. Qué bendición. Tanto que agradecer. Tanto que meditar. Esta semana nos invita a reflexionar. Nos invita a detenernos. Nos invita a la oración de contemplación. Y para hacer esta contemplación. Para hacer esta meditación. La palabra de Dios. Yo quisiera pedirle al Espíritu Santo. Que nos ilumine para iniciar este programa. Y para hacerlo quisiera cantar esta canción. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Fúndeme en tu amor. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Hazme luz en tu luz. Que pueda ver tu voluntad. Que pueda ser tu voluntad. Fúndido en tu amor. Fúndido en ti todo lo puedo. Fúndido en ti puedo buscar mi santidad. Espíritu Santo. 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 Que pueda ver tu voluntad, que pueda ser tu voluntad Hundido en ti todo lo puedo, hundido en ti puedo buscar mi santidad Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, fundido en ti Ya con el Espíritu Santo en nuestro ser, ya con esa luz que nos da el Espíritu Santo Decíamos, queremos en esta semana, la más linda del año, reflexionar, contemplar, quedarnos detenidos Y para eso la palabra de Dios Yo quisiera ir a Lucas capítulo 2, versículos del 15 al 20 Dice, cuando los ángeles, dejándoles, se fueron al cielo Los pastores decían unos a otros, vamos a Belén a ver lo que ha sucedido Y el Señor nos ha manifestado Fueron a toda prisa Y encontraron a María y a José Y al niño acostado en un pesebre Al verlo, contaron lo que les habían dicho acerca de aquel niño Y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto Tal como se les había dicho Palabra de Dios Queridos amigos Un pastor le decía al otro Vamos a Belén Y se fueron de inmediato A toda prisa Dice esta palabra ¿A qué? A contar la buena noticia ¿Qué pasa si hay un poco de ramas secas Y encendemos fuego en un poquito de ellas? En un segundo Todo ese fuego Consume todas las ramas que están ahí Como chispa de cañaveral Una frase que está en la palabra de Dios La buena noticia Es eso Uno se asombra de la noticia Y sale corriendo Los pastores se fueron corriendo A prisa Dice la palabra de Dios No se me olvida cuando mi esposa Quedó embarazada por primera vez Ella le contó a su hermana Su hermana a su vez habló con su papá Con mi suegro Que estaba fuera del país Mi suegro inmediatamente me llamó a felicitarme Pero mi esposa no me había contado Ella me estaba esperando a la hora del almuerzo Se había comprado unos escarpines Me iba a dar la sorpresa Y yo cuando llegué La felicité La noticia fue más rápida Que nuestra propia comunicación de pareja Porque así son las buenas noticias Pues hoy Y esta semana Celebramos la gran noticia del Mesías De un Dios Que se hizo pequeño Que nació en un pesebre Por nosotros Para transformar nuestra vida Nuestra vida matrimonial Para transformar Nuestro mundo Y es una buena noticia Que nos tiene que impactar De esta manera Como a los pastorcillos Salir corriendo A contarlo A los demás Apenas llegaron los pastorcitos Donde la Sagrada Familia Contaron lo que los ángeles Les habían dicho Y María guardaba Todo en su corazón Y que pasa después Con estos pastores Se regresan glorificando A Dios Y esto nos tiene que impactar Nuestro camino de santidad matrimonial Nosotros estamos En este programa Tratando de ayudarnos A construir nuestra iglesia doméstica Es en el pesebre De nuestro sacramento matrimonial Donde nace el Señor Donde nace este niño Es Dios Que se hace carne En nosotros dos En nuestra familia Pero Como puedo demostrar Que esto es cierto Me puedo sentar A escribir con mi esposa A decir Si Si es cierto Que el Señor Está naciendo En esta época En esta semana En el pesebre De nuestra familia Por esto Y esto Y esto Que puede ser esto Esto y esto Bueno En nuestro camino espiritual Juntos ¿Cuál es nuestro pesebre espiritual? Ese ir a misa juntos Esa oración en pareja Ese contemplar La palabra de Dios juntos Ese haber caminado Todo este adviento Para llegar a esta semana De navidad Juntos Pero espiritualmente No en un corre-corre material Podemos decir Que hemos tenido Este camino Y que esta semana Tiene Esa chispa De cañaveral Esa buena noticia En nuestro pesebre Como hemos salido Corriendo A contarle A nuestros hijos La buena noticia Nuestros hijos Que son nuestra responsabilidad Nuestra misión No son nuestros Pero vienen A través nuestro Y tenemos que impactarlos Con esta buena noticia Ah es que yo ya soy una abuelita Yo soy un abuelito Con más razón Hasta nuestros nietos Tiene que llegar Esta buena noticia Como estamos planeando Los momentos familiares En esta semana de navidad Que nos fuimos de vacaciones Bien Pero Dios También va A la vacación Con nosotros Ahí podemos tener Espacios de oración De reflexión Mantener esa chispa Encendida Queridos amigos Mantener Esa chispa Encendida Y nuestro testimonio Es lo más importante Ese Que nos vean En misa Juntos Emocionados Porque vamos a ir A recibir La santa comunión Que nos vean Haciendo fila Para confesarnos A nuestros hijos Que nos vean De la mano Rezando Que nos vean Con la palabra de Dios En nuestras manos Juntos Tratando de entenderla Que no entendemos Que nos metemos A clases Que vamos Donde nuestro sacerdote A preguntarle esto O lo otro Y miren lo que nos enseñó Hoy nuestro sacerdote Vieran que linda La misa de hoy Todos estos detalles Suman En la construcción De nuestra iglesia Doméstica Y en ese Impactarnos En esta semana De navidad Frente a un Dios Que se hace hombre Por nosotros Yo quisiera Este es un programa Corto Pero pretende Ser instrumento Para los matrimonios Para que dialoguemos Para que pongamos El tema Sobre la mesa Y podamos seguir Conversando De esto Yo quisiera traer Amor y Letizia Un par de numerales Importantes Dice En el numeral 29 Del capítulo 1 La familia Está llamada A compartir La oración Cotidiana La lectura De la palabra De Dios Y la comunión Eucarística Para hacer crecer El amor Y convertirse Cada vez más En templo Donde habita El espíritu Este párrafo Es importante Frente al impacto De la buena noticia Nosotros tenemos Que compartirla Dice aquí Que debemos compartir La oración Cotidiana En la familia La lectura De la palabra De Dios La comunión Eucarística Lo estamos haciendo Este es el pesebre De nuestro matrimonio Es de compartir La buena noticia En el numeral 72 Del capítulo 3 También me gustó El sacramento Del matrimonio No es Una convención Social Un rito vacío O el mero signo Externo De un compromiso El sacramento Es un don Para la santificación Y la salvación De los esposos Porque su recíproca Pertenencia Es representación Real Mediante el signo Sacramental De la misma Relación de Cristo Con la iglesia Amamos A nuestro cónyuge Como Cristo Amó Y ama A su iglesia Hasta dar La última gota De sangre Hoy Hoy en esta semana Estamos impactados Por la buena noticia De que el Señor Se ha hecho Hombre Se ha hecho Niño Por nosotros Y va a dar La vida Por nosotros Esta es la catequesis Del primer grado En la primera comunión Pero La tenemos En nuestro corazón La creemos De verdad Como ha sido El impacto De esta buena noticia En todo este camino Que hicimos de Adviento Y en esta semana De Navidad Y última del año Nos tiene que hacer Reflexionar en nuestra familia Tenemos que detenernos A contemplar A quedarnos Maravillados Del amor De Dios Y ese amor Se tiene que reflejar En nuestros ojos Se tiene que reflejar En nuestras acciones En nuestra alegría En nuestra reflexión Queridos Ollentes Les deseo Una muy feliz Navidad Un muy feliz Año 2018 Vamos a iniciar Año nuevo Ahorita Y yo quiero Pedirles Que recemos Unos por otros Imaginémonos Que estamos Todos Los que estamos Escuchando este programa De la mano Ustedes van a rezar Por mí Yo voy a rezar Por ustedes Vamos a rezar Por el que está al lado Por todos los matrimonios Que queremos Estar en este camino De santidad matrimonial Que no es fácil ¿Cuántas personas En el mundo No conocen Esta buena noticia? En China Por ejemplo No es ni siquiera Feriado Se trabaja En estos días No conocen La buena noticia El año nuevo De ellos Es en febrero Depende de la luna Por ahí de febrero Enero Más que todo Entre febrero Finales No tienen navidad ¿Cuántas personas Cerca de nosotros Nos conocen La buena noticia? ¿Qué pasa Si en nuestra propia familia Nuestros hijos Nos conocen La buena noticia? Van a misa Por cumplir Porque no No han tenido La experiencia De un encuentro Personal Con ese niño Que están haciendo En nuestro pesebre Tiene que nacer En el pesebre De nuestro sacramento Matrimonial Para que de ahí Salga la luz A los demás Queridos oyentes La misión es grande El compromiso Es precioso Pero los pastores Una vez que estuvieron Frente a la sagrada Familia Salieron Glorificando Al Señor Yo quiero que salgamos De este programa Que iniciamos Invocando Al Espíritu Santo Que salgamos Así como iniciamos Pidiéndole al Espíritu Santo Su luz Que salgamos Glorificando Al Señor Y para poder Glorificar al Señor Y guardarnos Todo esto En nuestro corazón Como María Quiero Despedirme Este año Con una oración Que siempre rezo Al final del programa Consagrándonos A María De nuevo Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Que Dios Los bendiga Y juntos decimos Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco Del todo a ti Y en prueba de mi Filial afecto Te consagro En este día En esta tarde O en esta noche Mis ojos Mis oídos Mi lengua Y mi corazón En una palabra Todo mi ser Ya que soy todo tuyo Madre de bondad Guárdame Defiéndeme Y utilízame Como instrumento Y posesión tuya Amén No cambien de estación Santificarnos en pareja Santificarnos en pareja Santificarnos porque no Expresar simplemente El proyecto de su amor Santificarnos en pareja Caminemos en el precioso sendero De la santidad matrimonial Bajo la conducción de Tony Gasset Aquí en Radio María Santificarnos en pareja 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 Gracias.